hola bueno pues ya estamos aquí con estas clases online en vídeo veamos cómo funciona bueno en esta primera pues me propuesto hacer yo un dibujito y que veáis los las partes las fases por las que paso y el proceso que más o menos tiene un dibujo sencillo de media horita aquí podéis ver que está he cogido una foto del jardín con la estatua y la he editado un poquito para porque primero pensaba hacer un dibujo así como de paisaje con una composición del jardín pero luego he pensado que era más interesante pues poner centrarme en algo y he hecho un dibujo de la estatua que ahora veréis nada es el primer vídeo que hacemos va a ser algo muy general os voy a mostrar un poco por las fases por las que paso yo cuando dibujo y aquí nos vamos al lío ya habéis visto la imagen ahí la tengo arriba a la izquierda veis que la tengo imprimida en blanco y negro y porque como vamos a dibujar tampoco necesito la información del color y ya estoy aquí encajando con trazos con líneas muy muy generales pero intentando medir y poner las formas grandes en su sitio ya sabéis que si queréis hacer un dibujo representativo figurativo que muestre lo que estáis viendo sin mucha deformación pues tenéis que medir hay que medir es es hay que ir por ahí luego ya con la práctica y con el tiempo y con los años pues se coge mucha más mano y ojo sobre todo se aprende a ver esas formas grandes más rápido y más fácilmente y todos estos pasos de medir y de encajar estas formas geométricas pues se aceleran bastante yo en este ejemplo me he centrado en hacerlo lo más formal posible para que quede claro el concepto luego cada una pues ya irá encontrando donde se ve más cómoda y bueno ya veis que he hecho la forma grande de esa línea central me guía la mitad y a partir de ahí he hecho ese triángulo inclinado hacia la izquierda he medido donde estaban las cuantas cabezas media la escultura he puesto la cabeza en su sitio todo el perímetro y ahora ya estoy metiéndome con líneas muy generales nada detallado y con un lápiz duro un 2 h lo podéis ver ahí que lo tengo en un celo en una cinta adhesiva tengo apuntado el número que es un lápiz duro que no marca mucho que le cuesta como veis el dibujo apenas se ve pero a mí ya me da la información de dónde está cada cosa que eso es lo importante en esta fase inicial esta fase además veréis que voy borrando me voy equivocando y no hay ningún problema con ello es uno va haciendo pero sigue midiendo y comprobando que lo que ha hecho está está bien cuando es un error pues lo borras y vuelves a darle sin más problema esto está muy acelerado he tardado media horita media horita en hacer el dibujo más o menos y se puede hacer mucho más rápido se puede hacer mucho más suelto menos medido menos correcto pero bueno lo he comprimido aquí en 10 minutos y os voy a explicar más o menos esto como veis ahora ya voy apretando más porque ya he hecho el encaje primero y ya sé dónde va cada cosa más o menos ya me fío de que lo que he encajado está correcto aunque veis como sigo corrigiendo alguna línea que no me convence y ahora ya le meto un poquito más de fuerza a la muñeca y aprieto un poco más y voy marcando unas líneas que ya se verán al final lo que más problemas me ha dado es esta base cuadrada que no acababa de encontrar el ángulo de las líneas pero bueno ahí parece que está más o menos bien y ahora ya estoy ya he hecho un poco un pequeño sombreado en las zonas que van a ir más oscuras es un claro oscuro bastante fuerte la luz le cae bastante desde arriba y las zonas que van con sombra pues ya las voy marcando para así ayudarme a ir viendo las formas y ir viendo como aparece ya el dibujo y los volúmenes y mira va tirando la cosa hacia adelante de ese sombreado con esa trama las líneas siempre la misma dirección de momento luego ya cuando ya tengo todo hecho el trabajo serio ya está hecho me suelto un poquito más y le doy un poquito más de alegría a las a las tramas ya lo veréis también sobre todo en el fondo en las partes más menos importantes ahora me centro un poco en la cara y veis que ya los trazos son más dedicados me estoy un ratito aquí perfeccionando la expresión un poquito aunque no me he hecho gran un gran retrato simplemente para que se entienda bien cómo es esa cabeza y dónde mira y sigo pues ya apretando más ahora cambiaré de lápiz en algún momento porque éste ya se me empieza a quedar flojo muy poco ahora veréis que hago este el fondo de la cabeza hago una trama intento apretar un poquito pasar varias veces pero ya noto que este lápiz no me da la oscuridad que yo quiero y es cuando hago ya un cambio a un hb que es el intermedio y con ese pues la cosa va mejor os tengo que pedir disculpas por estos temblores pero la verdad que el setup o sea donde tengo la cámara colocada y él y todo es un poco precario y creo que en futuras semanas es posible que las explicaciones de cada cosa concreta de las haga con un vídeo dibujando pero de manera digital porque será bastante más agradable de ver ya me diréis qué tal qué tal lo veis esto si mira aquí he vuelto a sacar una luz eso es importante también la goma tener la mano para ir sacando luces y si se os va ensuciando el dibujo y queréis algún punto de luz más pues más potente la luz pues siempre podéis ir sacándola con la goma no tengáis ningún reparo en usarla la única cosa a tener en cuenta son las virutillas que ya veis que algunas se me va quedando y me van molestando hay que irlas quitando pero bueno ahora ahora he cambiado de lápiz ya podéis ver que este es un hb y ahora pues lo que voy a marcar es un poco más de contorno las formas de los valores más oscuros de la imagen un poco más de trama más suelta y ahora ya empezará a salir el volumen aquí pues no hay mucho más que decir vais viendo cómo va evolucionando la cosa más oscuridad poco a poco vamos trabajando un poco por capas fijaos que ahora ya no me tengo que preocupar por dónde está cada cosa porque ya todo ese trabajo ya lo he hecho al principio los primeros 5 10 minutos me los he pasado encajando y poniendo todo en su sitio y ahora es todo un poco más suelto y más alegre ya sólo me tengo que preocupar de la oscuridad y la claridad del trazo y de eso del estilo del trazo de de hacerle un poquito más atractivo el dibujo pero ya he solucionado todo lo que hay y ya está todo en su sitio eso es importante para no tener luego que ir corrigiendo y perder el tiempo porque si imaginamos que ahora tengo que borrar grandes partes aquí estoy borrando para sacar luz en esa tibia y si tuviera que volver a corregir o volver a dibujar alguna parte grande pues perdería mucho tiempo entonces ya me he asegurado en aquella fase inicial de que todo estaba en su sitio y ahora puedo tirar tranquilamente estas tramas así cruzadas que le dan un poquito de espontaneidad al dibujo y bueno ahora ya llega a su fase final que es la de buscar los detalles los contrastes más fuertes y darle un poquito de estilo también falta la parte de abajo que está un poquito descuidada porque me centra en la en el cuerpo pero bueno también le daré ahora un poco de caña veis aquí algunas pequeñas abstracciones de las manchas del fondo de la vegetación que no están describiendo nada no me están dando información real de lo que hay ahí detrás pero están dando pues es un fondo vibrante que acompaña que hace que ese perfil de la mujer pues sobresalga se le vea mejor por eso me entretengo un poco en el fondo también para dar un poco de interés esta plantita que había aquí en primer término primer plano y ahora es cuando ya le doy un poquito al al soporte de la escultura y al reflejo en el agua y básicamente ya está vuelvo a recalcar sobre todo a las que empezáis o lleváis mucho tiempo sin dibujar la importancia de esa primera fase en la que he puesto las cosas en su sitio he medido he calculado encajado todo y luego me he podido permitir el lujo de eso de dedicarme a poner sombrecitas y líneas y hacer un dibujo bonito en base a la estructura que había hecho ya al principio esto sirve tanto para cuerpo humano figura humana como para paisaje y nada este ha sido el primer vídeo espero que os haya gustado ahora os dejaré una una foto fija del dibujo final y espero que aquí está y esto es un saludo hasta la próxima gracias